que nos ha hablado, Señor. Hay poderes que cantan hombres. Hoy, pide los santos. Espíritu los santos. Espíritu los santos, Señor. Cuál es tu pueblo, Señor. Múderes, gloria, Padre. Múderoso eres, Señor. Amarte solo a ti, mi niño. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!